Steve Jobs y Albert Einstein tenían algo en común, aplicaban la rutina diaria del no tiempo. El no tiempo refiere a los espacios de ocio en los que no se hace nada, para lograr un impacto en el pensamiento y la creatividad, construyendo una mejor versión de ti mismo. Un elemento esencial para conseguir el éxito es implementar una rutina adecuada de forma cotidiana, así lo expresa la ciencia y la historia. Aunque tu rutina diaria sea saludable y productiva, también puede ser ajetreada y matar la creatividad, según describen en un artículo de la revista Incorporated. Asimismo, señalan que muchas personas exitosas le han dedicado a sus vidas una gran parte del no tiempo. Steven Kudler, autor del libro El arte de lo imposible y conferenciante de TED, puntualizó que el no tiempo tiene que ver con un momento tranquilo, en solitario, en el cual una persona puede aislarse del ruido y de las demandas del mundo. No es de extrañarse que Internet esté repleto de artículos relacionados con rutinas matutinas de figuras importantes y famosas, dando sugerencias para agregar actividades positivas en tu día a día. Para poder tener una vida beneficiosa y satisfecha, es recomendable tomar en cuenta los consejos relacionados a estas prácticas de gratitud, caminatas por la naturaleza y conexión con uno mismo, puesto que están respaldadas por la investigación de que todas estas actividades son buenas para las personas. Asimismo, es bueno recordar que la ciencia indica que se necesita mucho el no tiempo en dicha rutina, ya que si acaparas tu día con absolutamente todos los hábitos saludables existentes, es poco probable que se obtenga lo suficiente para uno. No tienes suficiente falta de tiempo en tu agenda. La falta de tiempo es también conocida como un tiempo tranquilo, a solas, aislado del ruido y de las demandas del mundo, así lo describe Kudler. El no tiempo es el término para ese vasto tramo de vacío entre las 4 a.m., cuando comienzo mi sesión de escritura matutina, y las 7, 30 a.m., cuando el resto del mundo se despierta. Este no tiempo es una oscuridad total que no pertenece a nadie más que a mí, escribe. Las preocupaciones urgentes del día aún no han llegado, así que hay tiempo para ese lujo supremo. La paciencia. Si una frase tarda dos horas en hacerse bien, ¿a quién le importa? Añade. Kudler indica que la neurociencia demuestra que los bloques de tiempo de desconexión tienen un gran efecto de influencia sobre la creatividad. La presión obliga al cerebro a concentrarse en los detalles, activando el hemisferio izquierdo y bloqueando la imagen más grande. Peor aún, cuando nos presionan, a menudo estamos estresados. No estamos contentos con la prisa que nos estropea el estado de ánimo y refuerza aún más nuestro enfoque. Estar limitado de tiempo, entonces, puede ser criptónita para la creatividad, explica el experto. Siendo más directos, el no tiempo nos ayuda a relajarnos lo suficiente como para ver el panorama general y permitir que las ideas innovadoras salgan a la luz. El relajo y bullicio provocado por la vida diaria, incluso su clase matutina bien intencionada de yoga, pueden ahuyentar las ideas tímidas y desgarbadas de los pensamientos emergentes. DepositPotos.com Steve Jobs y Albert Einstein concuerdan con el no tiempo. Pese a que Kudler se considera un experto en la neurociencia de la creatividad, muchas figuras exitosas han comprendido la misma verdad de forma intuitiva. Einstein aceptó que muchas veces las ideas más valiosas se le ocurrían mientras no hacía nada y disfrutaba de su propio no tiempo. Steve Jobs también era un holgazán famoso. El momento en que Steve Jobs posponía las cosas y meditaba en las posibilidades fue un tiempo bien invertido en dejar que surgieran más ideas divergentes, dijo el profesor de Wharton Adam Grant a Business Insider sobre los largos periodos de inactividad sin rumbo de Jobs. Cabe mencionar que ambos genios lograron hacer un gran trabajo para poder sus ideas en práctica. No solo basta el no tiempo para poder cambiar el mundo, pero si es un ingrediente esencial y una parte del todo. Cuando estás planeando la rutina matutina perfecta, es fácil no darle la atención que merece al no tiempo, pero sin duda siempre debes de incluirlo en tu vida cotidiana, hará un cambio en tu forma de pensar y de idear, para lograr una versión más exitosa de ti mismo. ¡Gracias!